Es el momento ahora de entrevistar a un orgullo de Zacanta, pero no solamente de Zacanta, sino de nuestro país. Es un deportista que, como siempre digo, está a la altura de los mejores deportistas de la historia argentina y no sé si no es él el deportista más importante que ha dado, valga la redundancia, a nuestro deporte a nivel mundial en todos los tiempos. Estoy hablando de Nicolás Preto. Bueno, Nico, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Sabemos que estuviste jugando hasta tarde, anoche, o casualidad, ganando otro título más. Y bueno, es un placer para nosotros tenerte aquí y poder entrevistarte. Bueno, buenos días. Contento por otra nota. Agradecido que me venga a dar una nota, no solamente para mí, sino para nuestro deporte, que son las bochas. Y muchas gracias por la presentación. Nico, recién arranqué el año. Ya ganaste ayer dos títulos, este fin de semana, mejor dicho, dos títulos y ya venías de ganar otros especiales. Contanos que ganaste solamente en lo que va del año en dos meses. Bueno, jugué cinco campeonatos y gané cuatro y quedé en el que perdí, quedé un paso para entrar a semifinales. Así que arranqué un buen año, siempre arrancando de enero. Ya en enero, para la gente por ahí que no conoce este deporte, ya en enero hay nocturnos. Entonces, a partir del 4 de enero, este año arranqué el 4 de enero a jugar, competís de enero hasta diciembre. Lo que es diferente este año, como me han pasado muchas cosas en este deporte muy importante, por ahí no es fácil encontrar la motivación o seguir buscando otros desafíos. Entonces, este año me propuse estar bien desde el principio de año físicamente y arranqué con los chicos del Esportivo Club Sacanta a entrenar dos días para estar bien físicamente. Así que estoy muy contento, me siento muy bien y bueno, eso también es bueno porque lo puedo reflejar dentro del rectángulo de juego. Bueno, contalo a la gente que por ahí no está tan interiorizada con tus logros, con tu deporte. Contanos, no sé si te vas a acordar de todo, pero los títulos que has conseguido en lo que va de carrera. Bueno, lo más importante, desde chico soy campeón provincial infantil, juvenil, de mayores, campeón argentino juvenil, infantil, juvenil y de mayores, campeón sudamericano y panamericano, juvenil y de mayores, y campeón mundial, juvenil y de mayores, y bueno, gané los Juegos Mundiales, que para los que no saben, como si fueran las Olimpíadas Amater, participan todos los deportes que son amater. Así que el año pasado en Turquía gané el título mundial de bocha, combinado a nivel mayor, que era el título que hace mucho tiempo buscaba en muchas notas, con otros medios, siempre lo he dicho, ese era el gran objetivo, y bueno, fue muy cerca, la verdad que me han pasado muchas cosas, hace 16 años que jugué a las bochas, y puedo decir que lo he ganado todo, entonces sé que estoy en la mitad de mi carrera, tengo 26 años, estoy en la plenitud, y quiero seguir adelante porque tengo muchas cosas por jugar, después ganar, como digo siempre, es consecuencia del juego, siempre trato de estar bien al 100% en cada torneo para dar lo máximo de mí. ¿Cómo es un día de tu vida, de tu práctica, fuera de cuando estás en una competencia, ¿no es cierto? Vos decías que estabas practicando con los jugadores de fútbol de la primera del Esportivo Zacanta, pero además jugás a las bochas todos los días, practicás todos los días, ¿cuántas horas por día le dedicás a este deporte? Bueno, eso depende, por ejemplo, de un fin de semana así, que he jugado 9 partidos entre sábado y domingo, por ahí no practico el lunes y el martes, más vale hago, más vale físico, y agarro la bocha el miércoles. Por ahí si practico todos los días, me paso de bocha, entonces practico dos o tres veces a la semana, pero por lo general estando acá en el club, casi todos los días tiro bochazo. Mi gran entrenamiento fue cuando era chico, yo creo que esa fue la clave. Viví 16 años en el campo, recién a los 16 años me vine a Zacanta directamente, a estar todos los días en Zacanta, y bueno, cuando era muy chico tiraba 500, 600 bochazos por día, donde un día me ponía y le tiraba a pegar del lado derecho a la bocha, otro día le tiraba al lado izquierdo, otro día le tiraba un tronco para que le pegara, otro día la tiraba más colgada para tratar que la bocha quede en el pozo, bueno, muchas cosas, muchas horas, y obviamente, como digo siempre, tuve un don, tengo un don y gracias a mi familia, que para mí es el pilar más importante de un deportista, que siempre estuvo presente conmigo, y yo y mi familia y mucha gente que me rodeó de chico, se dieron cuenta que yo tenía este don para este deporte, y lo pude aprovechar al máximo, porque de los 14 años empecé a viajar al Mundial en el 2009, y hasta el día de la fecha no he parado de viajar, he sacado la cuenta, tengo más de 90 viajes en avión, es algo increíble, la verdad que no me doy cuenta, como digo, pero es algo muy importante, y bueno, es para disfrutarlo. ¿Cómo nace esta pasión por las bochas? Estas, supuestamente, seguramente, digo, empezó como un juego de niño, y después descubriste el don, pero ¿cómo se te despierta a vos el gusto por las bochas? Bueno, este deporte es muy tradicional, es muy deporte de la familia, donde muchas veces se ve al abuelo y al nieto jugar, entonces arrancó así, no hubo otra cosa, mi abuelo jugó a las bochas, mi papá jugó a las bochas, mi tío, o sea, mi familia estaba involucrada con este deporte, y bueno, en el campo tenía una canchita de bocha, que yo cuando ya nací ya estaba, así que ahí practicaba con mi papá, con mi hermano, solo, así que, obviamente, primero empezó con mi juego, no es que yo me desperté un día y voy a ser campeón de este deporte, o campeón primero de un torneo, y a llegar a lo máximo, ser campeón en un juego mundial, o en un mundial, no es que pasa así de rápido, sino que pasa con mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero bueno, primero lo tomé como un juego, hubo un punto en mi carrera deportiva que marcó mi destino para estar en la selección de bocha, que fue en el 2008, en el 2008 yo tenía 14 años, me convocan a un sudamericano en Tucumán, siendo muy joven, entraban dos sub-21, y el otro sub-18, y yo era de 14, así que participaban siete chicos de Argentina, en un sudamericano, y yo era el único de la provincia de Córdoba, bueno, en ese sudamericano me tocó andar muy bien, hay un partido que fue el partido de mi vida, yo estaba de suplente, con un partido de trío contra Brasil, perdíamos 7 a 1, el técnico hizo el cambio, entré yo, nos hicieron tres puntos a mano, perdíamos 10 a 1, y ganamos el partido 15-14 después, y eso nos permitió salir campeones, porque el equipo más duro era Brasil, y le ganamos 2 a 1, porque se jugaba individual, pareja y trío, ganamos de pareja y ganamos de trío, a partir de ahí fui titular de pareja y de trío, con 14 años, y bueno, salimos campeoneses sudamericanos, ese año me ternan para el primero Olimpia de Plata, y en el Olimpia de Plata, obviamente me acompañó mi familia, el presidente de la confederación, Alberto Limardo, que todavía es el presidente, nos dio la noticia, de que tenía mucha posibilidad, del 2009 jugar un mundial, y así fue, entonces ahí fue la primera vez, digamos que me ve los directivos de la Confederación Argentina de Bochas, los técnicos, entonces ahí inicié, ahí fue mi puntapié inicial, para no dejar nunca de vestir la camiseta de la selección de Argentina de Bochas. Yo te veía, como vos bien dijiste recién, en el mundial de Turquía, tenías en la última mano, una bocha para salir campeón del mundo, eso más allá de lo deportivo, del don deportivo, que indudablemente lo tenés, hay otra cosa también, hay un temple, hay una súper concentración, un sacarse la presión, un sacarse la presión, porque en una mano, estás ser campeón o no. Sí, bueno, en mi carrera de muy chico, siempre te tocan esos partidos, esos segundos, porque tirar un bocha son 20 segundos, entre que buscas la bocha y te apuntas y tirás, es poco. Bueno, la verdad que no sé, porque es un deporte individual, es un deporte de precisión, donde sí o sí necesitas un psicólogo. Yo, por ejemplo, yo nunca tuve un cuerpo de, atrás mío, un nutricionista, un psicólogo, un entrenador, siempre fue solo, siempre fue mi familia, últimamente, con el técnico de la selección argentina de bocha, Gaspar, y que por ahí hablamos, hablamos bastante, pero, yo creo que eso vino, vino conmigo, y me ha tocado muchas veces estar en esas situaciones, y la mayoría de las veces, he salido bien, han salido positivas, entonces, a este mundial del año pasado, llegué con mucha experiencia, llegué con mucha experiencia, y bueno, por ahí, yo creo que todos los deportistas pasan por este momento, y el que hace la diferencia, es el que verdaderamente hace la jugada, en el momento que tiene que hacerla, y bueno, yo creo que para salir campeón del mundo, o estar en el máximo nivel de un deporte, me parece que eso es importante, hablando en criollo, sería tener huevo, así que, nada. sí, es parte del don que tenés, aparte de cosas, vos, para nosotros sos, y vas a ser siempre el Nico de Zalacanta, vos no te olvidás, de tus partidos en el campo, de tu pueblo y todo, contame Nico, qué se siente, porque, es algo que yo no me imagino, y que mucha gente que por ahí nos está viendo, se imagina, cómo es estar, por ejemplo, en una entrega de los juegos, de los premios Olimpia, rodeado de todos, deportistas, de tu nivel, pero mucho más conocidos, a eso me refiero, quizás, personas que, deportistas que vos ves por la tele, que admiras, y los tenés ahí, se dan, se dan encuentros, saludos, fotos. Bueno, en estos premios Olimpia, he estado más o menos, ocho veces, he ganado tres de esos premios, y varios premios acá en Córdoba también, donde hay deportistas de elite, lamentablemente, y satisfactoriamente, el deporte de las bochas, es un deporte amateur, donde todos sabemos, lo que es un deporte amateur, es el doble, hay que forzarse el doble, para llegar, porque no es fácil llegar, en estos premios, por ejemplo, conocí a Riquelme, conocí a Maradona, ¿qué sentiste? Porque sé que sos fanático de Boca, ¿te pudiste acercar a ellos, saludarlos? Sí, soy de Boca, por ejemplo, a Riquelme y a Maradona, tenía en custodia, porque se le acercaba mucha gente, así que lo máximo que pude acercarme, son unos metros, para sacar una foto, he conocido varios jugadores de fútbol, jugadoras de hockey, cantantes, bueno, he conocido mucha gente, que me lo dio el deporte, y cuando vos estás en esa fiesta, yo me he sentido parte, porque digo, si yo estoy acá, porque por algo hice, porque le dediqué mucho tiempo en el año, porque le dediqué mucho tiempo desde muy chico, para llegar acá, y la verdad que esa fiesta, a fin de año, cuando ya me relajo, de toda la competencia que he tenido, la disfruto mucho la fiesta, siempre digo que es muy bueno, para un deportista, que lo premien verdaderamente, por lo que vale el deportista, porque muchas veces por ahí, uno espera algún premio, o espera algo que sabe que es para él, y por ahí no llega, pero nada, muy contento, he conocido mucha gente importante, del deporte profesional, y por ahí, sé cómo se maneja un poco, lo que le falta a nuestro deporte, el sponsor, el sponsor de muy chico, ha sido mi viejo, y en gran parte también, Carlito Dante, que es muy chico, me ha llegado siempre a todos lados, pero bueno, no sé, no tengo palabras, para expresar, lo que me ha dado el deporte, porque me ha dado conocer mucha gente, conocer muchos lugares, conocer muchas provincias, conocer muchos países, conocí hasta en un viaje, en el primer viaje, tuve la suerte de conocer, y que me entregue el premio, mejor jugador del torneo, en Mónaco, el príncipe Alberto, entonces, por ahí no tomo dimensión, de todo lo que me ha pasado. Exactamente, te pregunto Nico, sos el Messi de las bochas, cosa que particularmente, no estoy de acuerdo, yo creo que eres el preto del fútbol, ¿cómo nació ese apodo? Bueno, en el primer viaje, justamente en el 2009, tuve la suerte, de participar en una copa, Denis Ravera, que son dos días, es como un previo al mundial, al segundo día, arrancaba el mundial, en Niza, mundial juvenil, y a los dos días, arrancaba el mundial de mayor, en el Macón, entonces tuve 21 días en Europa, 21 días en Francia, bueno, ahí en el primer torneo de Mónaco, más o menos le voy a explicar, cómo es la bocha, porque la bocha no es igual que ahora, que es plástica, sino que es metal, es más chica, hay bochas bochadoras, y bochas punteras, nosotros obviamente no teníamos bocha, yo tenía dos bochas que había traído, mi abuelo del año 91 de Italia, y practicaba en el campo, también con esa, cuando era chico, y se da que la termino usando en un mundial, y me acompaña mi papá también en ese mundial, jugué con dos bochas, y otra bocha diferente, porque de pareja se juega con tres bochas cada uno, y bueno, en el primer torneo llegamos a la final, jugamos la final, el príncipe Alvaro estaba viendo la final, en Niza, arrancó el mundial, perdemos la final, me eligen mejor jugador del torneo, arranca el mundial juvenil, nos va muy bien también, perdemos entre los ocho, pero con un gran desempeño, me eligen revelación del torneo, y ahí arrancó el chofer, me acuerdo que nos llevaba del hotel al estadio, del estadio al hotel, que decía que era el Messi y las bochas, y bueno, toda la gente ahí de Francia, y bueno, ahí nació, me quedó eso, obviamente después en Argentina, acá se difundió más, y bueno, es como el folclore del deporte, viste, que en todos lados está, lo que piensa uno, lo que piensa otro, así que, bueno, pero nunca me la creí, obviamente me podría haber creído, pero no, siempre que vuelvo de un torneo, gano o pierdo, si gano, obviamente mejor, pero ya todos los días de mi vida, le dedico un tiempo a este deporte. Vos decías bien, hace un rato, que en la Argentina es un deporte mater las bochas, pero entiendo que en Europa, en las grandes potencias, es profesional, tuviste ofertas para irte a vivir a otro país, y jugar profesionalmente a las bochas en otros países? Sí, es así, en Europa, específicamente en Italia, en Francia, se hace de manera profesional, hay sponsors, los mundiales se acercan a los sponsors, hay prensa, entonces los jugadores, los clubes contratan jugadores, les voy a contar un caso que he visto, y después voy a contar lo otro, que me mandaron un video una vez, al principio del año, donde contrataron un club galianico, se llamaba Italia, se llama, contrató jugadores de bocha, e hicieron la presentación, y los jugadores vinieron con traje y corbata, entonces más o menos para tomar la dimensión, de lo que es el deporte, en Italia y en Francia, bueno, esto empezó en el 2010, en el segundo mundial, el técnico de Italia, en un partido yo complicado con Argelia, lo saco adelante, lo pude ganar, y ahí arrancó todo, de que qué posibilidad había, que yo fuera para jugar para Italia, ese año también me acompañó mi papá, los primeros dos años me acompañó mi viejo, y bueno, en 2010 yo tenía 15 y 6 años, así que era muy chico, pero todo arrancó de ahí, y bueno, hace pocos años me llegó una oferta de Francia, que ya dependía de mí, yo tenía que decir sí o no, bueno, decidí por el no, por cuestiones personales, y porque no me servía mucho, pero bueno, yo tengo que decidirme para ir, si yo quiero, me puedo ir, tengo las puertas abiertas, sí. Un sueño, que te he escuchado, en otras oportunidades, que tenés, es que las bochas, sea deporte olímpico, ¿estás cerca, o está muy lejos todavía de eso? Sí, ese sería un gran sueño, porque ser olímpico, va a significar mucho para nuestro deporte, y a mí que me han tocado ganar títulos muy importantes, obviamente sería mucho más reconocido, bueno, la semana pasada, la otra, hablé con el presidente, Limardo, y fueron a una reunión a Francia, para tratar de unificar el deporte, ¿por qué no es olímpico? Porque hay tres estilos internacionales de bocha, la petanca, la rafa bolo, y el servín, que es especialmente lo que yo participo hace muchos años, entonces para que el deporte sea olímpico, hay que unificar la bocha, tiene que ser una sola, y de esa manera llegamos a la cantidad de países que lo practican para ser olímpico, entonces están en ese trabajo, están en eso los dirigentes para tratar de que llegue, y si llega, va a llegar en el 2024 en Francia, que es en París, es un poco la cuna de la bocha del servín en Francia, entonces todos opinamos que si no llega ahí va a ser muy difícil, que vuelva a ser, pero bueno, están trabajando para eso. Y se unificaría en la modalidad servín, o sea que es tu modalidad, o sea que si se logra, estarías muy cerca de participar, obviamente. Sí, yo creo que esa se puede, se va unificar en esa modalidad, van a buscar la vuelta para unificar en esa modalidad, porque tiene dos modalidades que se mezclan con el atletismo, porque son modalidades que se tira corriendo, son cinco minutos, se tira con música, es muy lindo de ver, la gente puede gritar, entonces es muy linda, y también tiene el tiro de precisión, que son 11 figuras, dura poco, entonces para la tele, es algo que puede vender, porque es poco tiempo, porque si jugamos un partido de bocha, por ahí un partido de bocha te puede durar dos, tres, una hora, una hora y media, entonces es mucho tiempo, viéndola, y bueno, a algunos por ahí se les puede tornar aburrido, obviamente el que le gusta el deporte no, pero el que no le gusta, y no le llama la atención, por ahí se le torna aburrido, pero hemos mostrado estos tiros, que se llaman tiros progresivos, y tiros estafetas, que es muy lindo de ver, y le llama la atención a mucha gente. Puntualmente ese tiro progresivo, es el que tiran 5 minutos, chantas, van corriendo de punta a punta de la cancha, eso por supuesto la condición atlética, tiene mucho que ver, pero la técnica, porque yo también, como voy a decir, es un deporte muy tradicional, las bochas me he criado viendo, es jugar a las bochas, y cuando van a tirar una chanta, apuntan y apuntan, y le agarran, pero ustedes no tienen tiempo de apuntar, agarran la bocha y tiran, eso es una técnica también, que la tenés que practicar muchísimo. Muchísimo, muchísimo, yo con los chicos, cuando en la escuela acá de bocha, de Sacanta, cuando llega la época del calabarcito, vamos a la cancha de Cervín, y aprenden lo que yo voy a jugar en los mundiales, y ahí es técnica para correr, porque tenés que llegar en 14 pasos al pozo a bocha, tenés que darte vuelta justo, para agarrar la bocha dado vuelta, tirar y correr cruzado al pozo a bocha, bueno, hay una serie de técnicas y de cosas que hay que hacer para ganar tiempo, porque es una prueba de 5 minutos, y bueno, gana obviamente el que más pega, pero si vos tirás más, tenés más posibilidad de fallos, de bochazo, pero sí, o sea, también es técnica, pero puedo decir que, que si estás bien físicamente, y tenés la condición, ayuda mucho, porque estando mal físicamente, es muy complicado hacer esta prueba. ¿Cuál es tu récord en esa modalidad? En 5 minutos, ¿cuántos bochazos tirados y cuántos pegados? Tengo el récord, tiré 40 bochazos un año, y pegué 36, 36 es lo máximo que pegué. ¿En 5 minutos? En 5 minutos, sí. Bueno Nico, y ahora, lo que resta del año, a nivel nacional e internacional, ¿qué tenés por delante? Bueno, tengo muchos torneos especiales, los torneos especiales, participan los mejores jugadores del país, y a veces vienen jugadores de Brasil o de Uruguay, y de otros países, quedan los 3 provinciales, el argentino, y bueno, a nivel internacional está el panamericano, hace 2 años que los bochazos, ahora los panamericanos, es clasificatorio para el mundial, entonces son más complicados, hay más exigencias, porque van los primeros 3 puestos del panamericano, entonces, ahora va a ser un torneo más importante, o sea, no era que no era importante antes, pero si perdía, perdía no pasaba nada, pero ahora si perdés, podés quedar sin chance de ir a un mundial, y nos invitaron otro torneo, nos están invitando a un torneo mundial de clubes en Brasil, y bueno, hay un torneo de Ansaldo en Chile, que ya ha ido varios años también, así que por ahí puede aparecer otro torneo durante el año, pero más o menos eso es lo que tengo este año. ¿A dónde es el panamericano? ¿A dónde se juega? No tiene sede, iba a ser en Alta Italia, en La Pampa, en Argentina, pero creo que no, que puede ser en Perú, así que hay que esperar. Y eso es individual, en pareja, vos siempre cuando jugás en pareja, ahora jugás con Pablo Apes, el jugador de Luque, ¿verdad? Sí, los torneos a nivel nacional, a nivel club, el juego con Pablo Apes, lo que vamos a participar de este, de este panamericano que es Ervin, son seis modalidades, individual, pareje combinado, precisión, tiro progresivo, y tiro rápido en dupla, entonces ahí, se va a hacer un preseleccionado de nuevo, se va a ver práctica, a lo mejor una práctica, es acá en Sacanta, como hace muchos años que venimos a practicar acá, entonces hay que estar bien físicamente y bien practicado, para cuando toque esa práctica, demostrarle al técnico que seguimos estando bien. Contame de la escuelita, ¿cuántos chicos tenés? ¿Cómo practican? Bueno, tengo tres escuelas, acá en Sacanta, en Luque y en Las Varillas, más o menos manejo entre 40 y 45 chicos, acá en Sacanta hay 13 chicos, que hace dos años y medio, tres años que vienen viniendo, así que nada, este año arranco siempre cuando arrancan las clases, tratar de seguir sumando chicos, en estas tres escuelas se trabaja diferente, a cómo trabajan las escuelas de todo el país, porque le hago ver los estilos internacionales, y le quiero inculcar a los chicos que cualquiera de ellos, también puede llegar a jugar un mundial, puede llegar a jugar un torneo internacional, o puede llegar a jugar un especial o un provincial, me parece que es importante para la motivación, que no solamente con el fútbol, con el básquet, con el tenis, o los deportes más conocidos, más populares poder llegar, sino que con Las Bochas también se puede soñar. Bueno Nico, agradecerte infinitamente este tiempo, que nos has brindado, felicitarte, y por último, te quería decir también, porque vos sos en muchos lugares, el Messi de Las Bochas, pero también en muchos lugares sos el Nico de Sacanta, y llevar el nombre de Sacanta por todo el mundo, eso es invalorable también, ¿cómo lo sentís vos? Sí, bueno, yo nunca me olvido de dónde vengo, me parece que eso es muy importante, porque si llegué acá fue, no llegué solo, hay mucha gente que llegó conmigo, y es verdad, en todas las notas que he hecho de chicos, siempre me preguntan, me ven, yo soy Nico de Sacanta, soy de Sacanta, y bueno, en varias notas, hasta en algunos párrafos que me han escrito, hay un título que se llama el Nico de Sacanta, así que, eso lo tengo bien presente, nunca hay que olvidarse de dónde viene uno, me parece que eso me hace bien a mí, me hace sentir bien. Gracias Nico, felicitaciones, y el mayor de los éxitos en todo lo que se te viene por delante. Bueno, nuevamente gracias a vos por la nota, y bueno, saludo a toda la gente que está escuchando esta nota, y bueno, que si no hacen ningún deporte, practiquen los golpes. Nicolás Preto, simplemente, el mejor deportista de la historia argentina.